qué tal amigos sean bienvenidos a los pronósticos de la jornada número 2 del fútbol mexicano clausura 2024 no sin antes amigos regalarles los resultados de la jornada número 1 donde hubo muy buenos partidos y bien amigos ahora sí vamos a comenzar con los pronósticos de esta jornada número 2 donde tenemos el viernes botanero tres partidos interesantes así es que amigos vamos a darle el primer partido se va a jugar el viernes 19 de enero el puebla que recibe a los hidrocálidos del necaza yo para este partido me voy a quedar con el equipo de puebla a llevarse los tres puntos a pesar de que puebla viene de perder con el equipo de monterrey mientras que el equipo de necaza viene de ganar 2 por 1 al equipo del atlas y luego tenemos el siguiente partido el equipo de san luis que recibe al equipo de pumas de la unán yo para este partido me voy a quedar con un empate entre ambas escuadras luego tenemos el siguiente partido que sería el fc juárez que recibe al equipo de cruz azul yo para este partido me voy a quedar con el equipo de la máquina celeste a llevarse los tres puntos luego tenemos el sábado amigos 20 de enero el equipo de los choriceros del toluca que recibe al cuadro de los cañoneros del mazatlán yo para este partido amigos me voy a quedar con el equipo de toluca a llevarse los tres puntos porque si hay un equipo que sabe jugar bien en su cancha son los choriceros del toluca luego tenemos el siguiente partido a las 5 pm hora de horario de california el cuadro del américa el campeón américa que posiblemente pueda ser bicampeón recibe al equipo de querétaro yo para este partido amigos me voy a quedar con el equipo del américa a pesar de que querétaro dio buen partido con el equipo de toluca pero aún así me quedo con el equipo del américa que jugó con suplentes y ganó allá en la frontera en tijuana así es que váyale usted a la américa que no le va a fallar ese pronóstico luego tenemos el siguiente partido que sería el atlas que recibe al equipo de tijuana yo para este partido amigos me voy a quedar con el equipo de atlas a llevarse los tres puntos luego tenemos el siguiente partido que sería el domingo el equipo de tigres y el equipo de chivas ambos equipos que por allá se agarraron este como rivales pues yo para este partido amigos yo como chivista me voy a quedar con el equipo de tigres a llevarse los tres puntos lo siento pero creo que tigres va a ganar este partido para nuestros hermanos chivas y bien amigos el mismo domingo se juega el partido santos que recibe al cuadro de monterrey yo para este partido amigos me voy a quedar con un empate entre santos y monterrey y bien amigos ya para finalizar la jornada número 2 del fútbol mexicano tenemos el partido pachuca que recibe al cuadro de león ambos equipos del mismo dueño si no me equivoco pues bien amigos yo para este partido considero que va a terminar empatado este partido amigos y bien amigos así finalizamos los pronósticos de la jornada número 2 del fútbol mexicano antemano muchas gracias y gracias por compartir a todos ustedes disfrútenlo y hasta pronto